Lo fundamental, Oscar, es primero no confiarse en la experiencia y en el conocimiento, porque el mundo, y peor en esta coyuntura, es tan dinámico que lo que pasó hace un año o dos y se arregló o se solucionó de determinada manera, hoy puede ser una receta completamente antagónica. ¿A qué me voy con esto? Que hay que tener el pulso en el mercado para ver cómo se recompone desde el punto de vista de precios relativos este nivel de ajustes inflacionarios desde la perspectiva de la propensión al consumo. Entonces, hay que tener cuidado cuándo es un tema de precio nominal y cuándo es un tema de propensión al consumo. Y quiero explicarme con un ejemplo muy concreto, porque otro de los ejemplos que también he escuchado es que algunas empresas, en esa expectativa adaptativa que sus materiales e insumos vayan a estar más caros, se toquearon mucho, ¿no? Y han tenido, en algunos casos, un velo de que lo han hecho bien y probablemente no sea el caso.